Andas y ver que están y oímos y te acabas empapando y acabas integrando nuevos colores al sonido y Cuba es crossover. ¿Por qué pasamos días en la soledad? ¿Por qué no podemos hacer el lugar? Ahora en silencio, es muy rápido y fuerte, pero ya en chica, es un momento, pero sin parar. Yo no quisiera que el momento pase ya, con el que me gusta la felicidad, con el deseo de estar su deseo amar, y no siento el que puede hacerse el lugar. Buscada, de luz allá, con el que me gusta la felicidad, la verdad va a llegar, y de tu sueño de la vida. ¿Qué dices? Que un tiempo es lo mejor que ahora vamos a echar. Pues bueno, pues ellos son Cubo, próximamente ¿por dónde van a andar? Pues vamos a andar, bueno ahorita estamos probando el siguiente disco de la banda Vamos a andar de producción por ahí, por León y todo el rollo